¡Todos tenemos algún sueño! El sueño de Bongo, nuestro protagonista, era enorme, tan grande como un elefante. Su viaje despertó mucha expectación entre los animales de la sabana. ¡Qué manada más rara! ¿Tendrán la lengua muy larga? Yo creo que son personas humanas. ¡Son comida! ¿De qué se ríe este? Lo importante para realizar un sueño es rodearte de la compañía adecuada. ¡Qué calor! ¡Ay, no faltará mucho! Procura que no te coma. Intenta que no ronque. Cuidado que no te aplaste. Y por último, pero muy importante, cuídala y quiérela. ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos come! ¡Socorro! Por cierto, te cuento unos datos curiosos. ¿Sabías que los okapis pueden tocarse las orejas con la lengua? Nosotros no. No lo sabíamos. Y no podemos. ¿Sabías que una ballena azul pesa como 33 elefantes? En fin, todos tenemos algún sueño. Y lo importante de los sueños no es cumplirlos, sino la persona en la que te conviertes mientras lo intentas. ¿Conseguirá Bongo su sueño? ¿Y tú, con qué sueñas? Bongo su sueño.